Bueno gente, nos quedamos aquí en el nivel 31 del Plumber Zombies Reformation Ya casi acabamos en los mares piratas Pero lo importante es que ya me van a dar a la Iceweed La verdad que quiero saber cómo funciona esta planta aquí Supongo que la van a haber nerfeado porque el Plumber Zombies 2 está súper rota Pero pues ya casi la conseguimos, nomás tenemos que pasar a este nivel 31 También decir que ya está esta cosa de San Valentín Pero como no tengo todas las plantas y soy tremendamente manco Creo que no lo voy a usar, no lo voy a jugar Aunque no sé qué niveles sean de San Valentín Supongo que no hace niveles muy extraños Pero bueno, vamos a jugar al nivel 31 Sin más que decir, a ver qué tal A ver, vamos, tenemos Boncho y Papa ¿Qué más? Tengo esta cosa Ok, creo que esta va a ser atrás, sin duda alguna Boncho en la línea de aquí y Papa en la línea de enfrente No se diga más, señores y señores Esa va a ser la jugada, este Boncho lo voy a ahorrar Uy, picos, este pico lo voy a poner aquí para que se mate esto Ok, viene este jovenazo Aquí, ok, no pasa nada gente Que no cumba el pánico, esto lo ponemos aquí Esto lo ponemos aquí y creo Uy, 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 espérate, espérate, cebolla, cebolla, cebolla Frénalo, frénalo, bien, lo freno, así me gusta Eh, Papa acá abajo yo creo Sin duda alguna tiene que ser Papa ahí abajo Y pues vamos sobreviviendo Igual las Papas creo que es lo más importante que vamos a poner, eh Sin duda alguna Aquí también vamos a poner otro Boncho y por ahí Y Papa por la parte de enfrente Ahí está, señoras y señoras Ahí lo tenemos Ya tengo toda la... lo que tengo que hacer, hermano Entonces, ya ahorita nomás me quedaría poner pico En la parte de acá abajo Ya está Tengo Papas extras, pues se me acaban Pero pues realmente no creo que sea necesario Muy importante los picos para el cañón Importantísimo los picos para el cañón Porque pues es de lo que nos vamos a acarrear Porque estos van a estar atacando al cañón Igual lo que no me gusta es que está tirando los chiquitos justo en la bipitadora Así que eso es muy malo Aquí tengo dos zombies Bueno, aquí voy a poner más Papas a como de lugar Antes de que sea tarde Y ya me comieron aquí en la bipitidora Mmm... Creo que... Ah, no tengo nutriente Terrible Eh... voy a perder Porque no vi que me comieron las plantas Aunque tampoco tenía muchas plantas, eh Estuvo raro, estuvo raro Bueno, tenía Papas Lo hubiera hecho con las Papas Yo creo que voy a seguir la misma estrategia Ok, vamos a poner ahí a los picos Gente, ¿qué pongo? Bipitadora Bipitadora aquí de una Bipitadora aquí de otra Es que los cañones Neta que fueron lo peor que le pudo haber pasado a este universo, eh Porque me re-asesinaron esos cañones Aquí la bipitidora no se lo va a matar No sé qué puede hacer A lo mejor lo hago para atrás Conviene Pues le pongo Papas Ya está Uy, espérate hermano Aquí Es que aquí si no tengo Bonchoy no los mato, eh A ver, alguien Me pueden dar Bonchoy, por favor, hermanos Hermanos del mal Deme Bonchoy Ok, esto lo voy a hacer para atrás O sea, a este le voy a poner otra cebolla No me queda de otra Ahí está, ahí con Bonchoy Efecto, ya se lo van a matar Bien A este le pongo esto Y yo creo que le voy a poner la papa también aquí Para que se las maten Me lo pusieron un poquito más difícil esta vez Tuve que usar cebollas y de todo, ahora sí Ok, otra es Bonchoy Que sí, esta es la perfección Eh, miren, 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 miren Miren nomás Ahí sí me están atacando muy feo Y no me dan, no me dan papas ¿Por qué en la anterior partida me dieron tantas papas? Picos Tengo todos los picos, bien Tengo todas las bipitadoras también, bien Ya tengo todas las papas Ok, aquí viene Eh, es que aquí me lo van a matar Es el problema Es el problema de los cañones que te lo matan A lo mejor no fue tan buena idea poner los Bonchoys aquí Bueno, no estoy seguro, eh Que cuál sea la jugada aquí Que me están matando a mis plantas Uy, tengo cañón Ok, este lo voy a quitar Y voy a poner este charri aquí Se mata a esos dos Aquí va a ser bipitidora para que se lo mate Perfecto Doble papa por acá arriba No me queda de otra Vamos, se podría decir que un poco bien No tengo nutriente, que es el problema Tengo muchas bipitadoras Y ya Ah, ok, tengo nutriente, perfecto Y era papa, era papa totalmente Pero bueno, ya que Era doble bipitidora Creo que no hay ningún tipo de problema Tengo nutriente Voy a poner, eh, Boncho Ok, voy a poner, no Cherry aquí Perfecto Cherry aquí Y nutriente de Boncho y acá Y ya se muere, ¿no? Ahí está, ganamos Perfecto Perfección absoluta Muy bien Y me dio otro nutriente Bueno, no lo ocupé Pero ya está Nomás tiene que poner un poquito más Uy, ya es, wey 250, es carísima Pero vale la pena Yo creo que vale la pena totalmente, eh No estoy seguro Pero tal vez lo vale Ok, gente Acabo de encontrar Que aquí viene un... ¿Qué si? ¿Cómo se le llama esto? ¿Una gaviota? No, no es una gaviota Un pelícano ¿Desde siempre lo llevan pelícanos? Tengo que dar cuenta, eh Que lo llevan pelícanos Pero bueno, nos llevan aloe Aloe god Eh, viene el zombie este El zombie de barril Y me acaban de dar A la Ice Witch Supongo que es como un Pon las Ice Witch Pero... No me conviene, ¿no? Porque si viene barril Pues me conviene poner este pico Pero... Si me dio la yerbalada Pues me la voy a poner Pues así soy yo, ¿no? Me la voy a poner ¿Y qué más podemos ponernos? Un voladores Así que por seguridad Me voy a poner al tripita Esta cosa De volador Ya me queda libre albedrío Papas Totalmente Ocupo papas 125 Carísimo Y de golpear Podría ponerme Voy a poner aguijón rojo No, no, no Nunca hay falla con aguijón rojo Hay cebollas ¿The fuck? Pues son cebollas ahí Con aloe god Interesante propuesta Bueno, vamos a empezar a jugar Entonces normalmente ¿Cómo lo haríamos? Poniendo nuestros virasoles Por aquí Supone, más o menos Por ahí van los virasoles Ahí viene el primer zombie rucho ¿Qué le pondré? Pues nada No me puse tampoco frijol Ni frijuelle Ni nada interesante Ni apisonaflor también Supongo que hubiera sido Muy buena jugada Pero bueno Tenemos aguijón rojo Que es barato Entonces supongo que sustituye A esas dos cosas Ahí está Ponte aguijón rojo Tú haz lo tuyo Aguijón rojo Tú haz lo tuyo Ahí viene el primer pelícano Señores y señores El primer pelícano Que no va a tener Ni oportunidad de morder A esa cebolla O ajo Como diría ¿No? Porque luego me dicen Pavo No es que no es una cebolla Es un ajo No pasa nada Parece una cebolla Tenemos ya un montón De estas virasoles Y de hecho creo que Me conviene por otro virasol Igual la cebolla Si la pongo aquí ¿Se van al agua? No lo que lo había pensado Vamos a ponerle ice with a este Uy El poder de la yerba helada Siendo su efecto Increíble Aquí voy a poner Este florecimiento dorado Para poner doble de esta Y volar también a ese pelícano Estoy segurísimo De que literalmente No usaban pelícanos antes Estoy segurísimo No recuerdo Ningún pelícano últimamente Pero bueno Tengo nutriente Voy a poner la última De virasol Y ahí viene el ice with Me la voy a poner No estoy seguro Si tenga alguna habilidad Ahí extra De que rompa los pinchos O algo No creo la verdad Pero bueno Vamos a ver si Si tiene alguna habilidad extra Me cago en todo No tiene ningún tipo De habilidad extra Que triste Que tristeza más grande Que tristeza Aquí tengo como 250 zombies Aquí ocupo doble aguijón rojo A como de lugar Pero ya Aquí está Pero a la hora de ya Este aguijón rojo Y también Tengo nutriente Podriste Ah voy a utilizar Sin duda alguna Si estoy a punto de morir También mandamos a volar a estos Perfecto Muy mala decisión Haberme puesto a la yerbalada Creo que una de las peores decisiones Que he tomado en toda mi vida Sin duda alguna Pero pues que le vamos a hacer gente Que le vamos a hacer No nos queda de otra No nos queda de otra Totalmente No nos queda de otra Que ya que Podemos ganar con esa decisión Tan errónea que cometimos Pues esperamos que si Voy a esperar que este rompa Ok no Ahí está Ya no hay de otra No hay de otra No había de otra Aquí me van a comer todo Dios Aquí me van a comer a todo Dios Ya me comieron a todo Dios Efectivamente Bueno los mandamos para atrás Tengo nutriente Aquí pasó este Es que esa fue la mejor equivocación De toda mi vida Como no tengo ningún tipo de habilidad Contra los Que tontería más grande Pero no puedo quitar nada Por los picos es la única opción Que veo que puedo quitar Sandías también podría hacer la jugada Sandías tal vez podría hacer la jugada Si no sandías Sandías yo creo que lo veo como la play Que cabrón Ahí viene el pelícano Que bien estos son viruchos El frijuelle no se me carga Se me carga Puedo matar al del Al este de acá arriba Con los otros ya me encargo Con la manzana mortero Totalmente 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 Bueno aquí va a tener que haber Un pequeño altercado Pero manzana mortero Aquí está Se viene primera manzana mortero Perfecto No sé si se vaya a matar este zombie Esperemos que sí Yo diría que Bueno le voy a poner este frijuelle Acá atrás Nomás para prevenir No para prevenir gente Prevenga Prevengamos Prevengamos Hay que prevenir Ocupo este medio nutriente ¿De cuándo me da nutriente tan rápido? No lo puedo creer Ok doble manzana mortero ya Perfecto Que perfección absoluta Tenemos aquí Vienen los barriles No sé cómo lo voy a hacer Espero que se los lleguen a matar Perfecto Nomás me queda el barril de acá abajo El problema es que no sé si va a llegar Creo que no llega No llega No llega No llega bien Ya se lo mató Perfecto ¿Este barril lo tira? Qué perfección Qué perfección Aloe aquí Cupa un poquito más de sole Aquí podría ser nutriente de frijuelle Pero no lo veo necesario No 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 Totalmente innecesario El nutriente de frijuelle Bueno aquí más o menos Que van a matar a mi Bueno aquí puedo Ok No creo que voy a ahorrarme Mi factor nutriente Aunque ese Ese barril Cómo me ha afectado Nutriente frijuelle Ahora sí Volamos a los pelícanos Bien Esto aquí Me mataron a mi virasol otra vez Tristemente Nutriente otra vez de frijuelle Yo creo Totalmente Ok Varios no se murieron Hubiera hecho el nutriente un segundo antes otra vez Ok amigos ¿Qué tenemos aquí? Todo bien Todo bien Tengo bastantes manzanas morteros Acá abajo Está preocupante la situación No todo bien Todo bien Vienen como cientos pelícanos ahora sí Ocupa un sol Ocupa un sol Bueno no Se encargaron Así los voy a matar Sí los voy a matar con un revolador Totalmente Ya se me va a cargar Ok Voy a ir poniendo los aloes De una vez Ya se me va a cargar el florecimiento orado Que me va a hacer un parote impresionante Aquí está Bien Me falta el último aloe Otra manzana mortero Que la voy a poner aquí Aquí frijuelle Si no se lo comen antes Aquí aloe Y todo va perfecto Todo va perfecto Todo va perfecto Bien No hay ningún alpercado Nada más ocupo nutriente Para nutriente de frijuelle Y sería una auténtica locura El nutriente de frijuelle ahorita Una locura chaval Pero es una locura gente Una locura Aquí ya se lo comieron Y otro de estos Aquí abajo también se lo comieron No pasa nada Le ponemos Ok Ocupo 50 soles Bien Matamos a los estos Un diamante Perfecto Arriba no me di cuenta De que Pasaron los zombies Ocupo nutriente Pero ya Nutriente pero ya Perfecto Uy 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 Señores y señores No vamos bien Estamos totalmente bien Si 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 Totalmente bien Totalmente Si 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 Perfecto Perfecto Totalmente Totalmente Esto lo hacemos para atrás Bien Tenemos uno ahí extra Que hicimos para atrás Se lo comieron No pasa nada Acá abajo patata otra vez Arriba es el problema Es que ya van a matar mi patata Patata otra vez Perfecto Totalmente bien Vamos a acelerar un poquito Aquí el proceso Bien Estos como aguantan Como aguantan Los caraconos En serio Como aguantan Dios mio No los matan Ahí está Y ya Se mataron al de abajo También Al fin GG's Ganamos el nivel 32 Vamos 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 A lo e god A lo e god Gente a lo e god No fue frijoye Aquí frijoye fue La máxima expresión Totalmente ¿Qué tenemos aquí? Pelícano Pájaros Cuetes Y brincadores Esto me quiere decir Que va a haber puros brincadores Y voladores Vamos a poner a Trevolador Y ahora si vamos a ponernos Al de hielo Que no lo encuentro Chavales ¿Dónde está? Uracol Madre mía Santísima ¿Dónde está el uracol? ¿La hicieron premio? Ah, nota desbloqueada Qué triste Ok, entonces Vamos a ponernos Apio Porque van a estar atrás Entonces vamos a ponernos Apio Esta cosa Y girasoles Bien, con el apio Ya puesto en la mano Tenemos que matar A los cañones ¿Cómo? Es una muy buena pregunta Podría ser cactus Perforante Me suena bien Voy a ponerme al squash Vamos a irnos así A ver qué tal está la jugada Tampoco tenemos mucho espacio Es lo malo Pero bueno, no hay problema Vamos a poner nuestro primer Virazón acá Esperemos que no lleguen Muchos zombies Al principio viene El primer zombie ¿Dónde cae? Cae aquí Poner el primer apio entonces El apio se va a encargar Por el momento El apio se encarga Pero perfectamente Por el momento ¿Saben qué me debía Haber puesto tal vez? Eh, pincho hierba De hielo De la de hielo Sí, la pincho Pincho hierba ¿Cómo se llama? Sí, pincho hierba, ¿no? No, pincho hierba congelada Esa me debía haber puesto Pero ha sido muy buena jugada Pero bueno Los estos se encargan Por el momento Los apiogots Hasta los apiogots Se encargan de los voladores Y de todo, eh Quito de todo Uy, aquí nos encargó este Qué triste Qué triste es el cactus, eh No, no, qué triste Ahí viene el primer cañón Se cayó Qué tonto A ver, cactus Haz lo tuyo Buena, cactus Buena, 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 buena Qué crack eres, cactus Lo bueno del cactus Es que hace de pincho hierba Entonces es lo que me gusta Pero bueno, ya somos millonarios Bueno, nada más me falta Poner más cactus Y más apios Principalmente apios Principalmente Aquí nada más me falta Un apio por acá Perfecto Y ya tengo apios en todos lados En todas las líneas Aquí este apio está medio inservible Pero funciona Funciona bien Eh, creo que al cañón No le hacen al cactus Triste Ah, sí lo mató Perfecto, perfecto Aquí podría ser un blower Creo que me conviene, eh Riding party ¿Qué es eso? ¿Cómo que es riding party? Esperemos no sea nada perturbador Que perturbe a la paz humana Esperemos no sea eso Nada muy perturbador Aquí doble cactus Para que el apio se encargue Este apio es increíblemente bueno, eh El apio es increíblemente bueno No lo puedo creer Está haciendo de las suyas De una manera impresionante, eh Uy, lo malo del pelícano Es que pasa demasiado rápido Demasiadísimo A lo mejor ahí tengo que poner papas Porque si pasa demasiado rápido El apio no le da tiempo de reaccionar A lo mejor ahí me conviene poner papas por aquí Ok, vienen un montón de gallos De todo Acá, perfecto ¿El cactus fue la respuesta totalmente? O este nivel era increíblemente sencillo No, yo creo que el cactus fue la respuesta totalmente, eh Totalmente Mira nomás Totalmente Es más, lo voy a dar nutriente Totalmente Totalmente Ahí está, ganamos Ganamos papás ¿O no? ¿O todavía no hemos ganado? No sé quién queda Ahí está, ganamos Ganamos Vamos a dejar el boss para mañana Pero bueno gente Mil gracias a todos por haber visto este videazo Vamos a dejar este boss para mañana Mañana nuevo boss de Mares Piratas La verdad que me interesa muchísimo Me interesa muchísimo Pues ver cómo es el boss Pero bueno gente Muchas gracias por el video Síganme en Twitter Nos vemos hasta el próximo video Adiós